Esta es la colección que marca tendencia para la temporada primavera-verano 2013, en la cual el animal print y las mezclas de color predominan. Es una marca llena de color, llena de bordados manuales, que es lo que nos caracteriza y lo que nos hace diferente al resto de la marca. Los estampados llegan para adueñarse de esta temporada, cargados de vegetación y fauna. Es con una inspiración ochentera, donde los colores neones se resaltan y están llenos de bordados. Mostrando su lado más sensual y atrevido, las diseñadoras enfocaron sus piezas con foques artesanales que le aportan lujo y frescura a la marca, destacando a una mujer aventurera, pero que nunca perderá su sensualidad y encanto. ¡Gracias!